Les dio menos 78,4J para indicar su carácter vectorial. En módulo les dio 78,4N, lógicamente. También estoy esperando que esta tensión 1 sea mayor que esta tensión 2. Y si las calcularon, esta tensión les dio menos 28,51I más 53,62J. En módulo, esta tensión les dio 60,73 en tanto que en la otra. Hombre, lógicamente estaba esperando que la componente X de esta tensión me diese lo mismo que la de esta, pero positiva, porque recuerden que hay equilibrio según el eje OX. De tal manera que si aquí me estaba dando menos 28,51, ya estaba esperando que aquí me diese 28,51. Y la componente J, 24,78. Aprecien que la suma de estas dos componentes me está dando 78,4. Y el módulo de este vector, que sería la raíz cuadrada de TX al cuadrado más TI al cuadrado, les habrá dado 37,77N.